hola qué tal estáis en el vídeo anterior me quedé trabajando el punto de mosaico ya lo tengo todo trabajado he levantado los alfileres para que las cabezas no queden pegadas en la campana cuando pongo el apresto que ya lo he puesto también ya se ha secado el apresto y llega el momento de quitar los alfileres de la parte de la derecha que es la que voy a levantar para seguir trabajando porque si levanto la parte de la izquierda tendría que trabajar en el lado izquierdo y no es lo más aconsejable ni lo más cómodo ni lo habitual si queréis podéis hacerlo pero resulta más cómodo si la parte que vamos a levantar es la derecha he puesto también el apresto en la parte izquierda esto me va a permitir quitar muchos de los alfileres voy a volver a hundir hasta la cabeza los alfileres del lado izquierdo que no he sacado quitados ya los alfileres voy a levantar la parte derecha me ha quedado aquí un alfiler levanto la parte derecha la línea de punto de tejido la pongo sobre la parte izquierda izquierda y la voy a sujetar con algunos alfileres para que no se doble de esta forma que he trabajado la parte derecha voy a trabajar dos partes más enganchillando también en algunos puntos con la primera parte que es la parte izquierda y que va a ser el soporte donde vamos a enganchar las otras partes esta campana podéis hacerla con tres partes o con cuatro partes como más os guste yo voy a hacerla con cuatro partes para ver el efecto ya he terminado las cuatro partes de la campana las he almidonado se ha secado y voy a quitar los alfileres quitados ya los alfileres le he puesto un lazo y mirar como ha quedado este adorno navideño en forma de campana espero que este vídeo os haya sido de ayuda me dejéis un me gusta antes de iros y lo compartáis en vuestras redes sociales si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer os aconsejo suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía y si pincháis en la campanita recibiréis una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto ¡Gracias!